El cuerpo de agua de El Cortijo Con el proyecto de ampliación y optimización de la PETAR El Salitre, el nuevo cortijo será un verdadero cuerpo de agua con la capacidad de albergar vida en excelentes condiciones. La PETAR está siendo ampliada y optimizada en su fase 2, para prácticamente duplicar su capacidad de tratamiento de aguas residuales. En la misma proporción como crece la población de Bogotá, crece la necesidad de disponer adecuadamente sus residuos y, por supuesto, de tratar sus aguas residuales. El lote destinado para el proyecto desde el año 1985 queda en el sector del Cortijo, donde se ubica un cuerpo de agua de 1.4 hectáreas que está localizado sobre un antiguo botadero de basuras, a cielo abierto, que operó durante 20 años y que fue clausurado a mediados de los 80s para dar paso a la construcción de la proyectada PETAR El Salitre. Como rellenos sanitarios anteriores en Bogotá teníamos el relleno del cortijo y el relleno que quedaban entre ríos. Eran botaderos a cielo abierto, realmente no eran rellenos sanitarios. Esos residuos de esa zona nunca se retiraron y los barrios que están construidos en esa zona están sobre los residuos. Los lixiviados, originados por la mala disposición de los residuos en ese lugar, que permanecen allí, produjo una grave contaminación de los suelos y de las aguas de antiguos canales de drenaje del botadero, que mezclados con aguas lluvias e inundaciones previas, dieron origen a ese cuerpo de aguas caracterizado por presentar un alto grado de contaminación bacteriológica. Esta mezcla tóxica hizo que allí se terminara conformando un hábitat malsano para plantas y animales, que padecen de manera sistemática y silenciosa las consecuencias de ocupar ese territorio, el cual evidencia la magnitud de la deuda que tenemos los habitantes de Bogotá por el impacto ambiental de los residuos generados durante décadas. En este sector se realizaron varias tomas de muestras de análisis físico-químicos y microbiológicos, en los cuales se encontró la presencia de metales pesados y principalmente de coliformes fecales y E. coli, en unas concentraciones muy altas que están por encima de la norma nacional. Esto pues es un problema porque genera afectación en el establecimiento y desarrollo de las especies de flora y fauna que se pueden encontrar en este lugar. Como estos lixiviados son casi imposibles de erradicar y producen efectos de largo plazo en el ecosistema, las 1.4 hectáreas se van a compensar con un cuerpo de agua limpia llamado Humedal Nuevo Cortijo, 10 veces más grande, de 14 hectáreas, ubicado a solo 300 metros hacia el norte de su ubicación actual, destinadas a brindarle un hábitat adecuado a las especies que habitan hoy en ese lugar, conectado al Humedal Juan Amarillo y equidistante a la comunidad que lo podrá disfrutar, en donde se conformará un adecuado corredor biológico más amplio y favorecedor para estas especies. El proyecto de ampliación y optimización de la PETAR El Salitre, desarrollado por la CAR Cundinamarca, ofrecerá un ecosistema de humedal con gran valor natural y cultural, propicio para la conservación de la biodiversidad presente en la zona y que formará parte de la estructura ecológica principal y regional de Bogotá. Vive el río Bogotá.